Me cansé de rogarle Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Fue pa' decirme, ya no te quiero Yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo Profundo y negro, como mi suerte Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito, que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos, alcé mi copa Brindé por ella, no podía despreciarme Era el último brindis, de un bohemio, por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza, cayó mi copa Sin darme cuenta, quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis, y aquel tequila Me hicieron llorar No, no puedo, no puedo Gracias por ver el video.